Salza al Mirador, hoy sábado 13 de febrero. Salza al Mirador, hoy sábado 13 de febrero. Salza al Mirador, hoy sábado 13 de febrero. En el Salza al Mirador, audición 11 de febrero. Salza al Mirador, hoy sábado 13 de febrero. Salza al Mirador, hoy sábado 13 de febrero. Salza al Mirador, hoy sábado 13 de febrero. Salza a ti. Esta es la presentación. Bueno y seguimos Ahora nos vamos con el señor Antonio Rivera Más conocido como Papo Cocote Esta vez con la orquesta El señor Roberto y su nombre Montuno Esto que ya da por título Llame a Changó Salsa Almirador Audición número 69 Acá en Siloé, Cali, Colombia De Sudamérica, avisado el 13 de febrero de 2017 Acomodando pues los aparatos ahí Para hacer el disco Y a veces este escoge bueno... ¿Ahora la resolución? ¡Ahora! ¿Qué pasa? Ahorita la ponte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!